¿Qué tal amigos tamaleritos? El día de hoy estamos en el municipio de Clahuililpan, Estado de Hidalgo y venimos porque muchos de ustedes saben muy bien que hace algunos días hubo una explosión de una toma clandestina. Venimos a enterarnos en realidad qué está pasando, cómo están las personas que pues aún no encuentran a sus familiares. Pues hoy eres una pirámide para que veas que si te sacan a tu pinche hermano, para que veas que te lo sacan, completito. Mételes muñecos, que cuesten dinero. Mételes reliquias. Ay, si te sacan a tu familiar así era en corto, pero no, es un humano que tiene que desaparecer, una pinche persona que no vale verga para ellos. Pero para mí sí vale porque es mi familia. Todavía lo andas buscando. Ya fuimos a todos los hospitales, ya fuimos a la funeraria. ¿Dónde? O sea, ahorita te van a llevar a un hospital a ver. Sí, vamos a ir a hacer el recorrido a los hospitales para ver si logramos identificarlo porque él no trae ni identificaciones en su cartera, no trae nada. Nos estamos basando solamente en lo que son sus pertenencias. Como pueden ver estas dos combis van para la Ciudad de México a los hospitales de allá para ver si pueden encontrar a su familiar. En realidad ellos van con la, pues sí, con la corazonada de que lo van a encontrar. ¿Es su esposo, señora? No, es su esposo, también una de mis comadres. La lista de los desaparecidos sigue creciendo junto con las ganas de los familiares que esperan una buena respuesta. Pero nos vamos a ir a la iglesia de aquí del municipio donde se está haciendo una misa de cuerpo presente. Por fin entramos a la iglesia de San Francisco de Asís. Ya se está, pues, dando la misa para estas cuatro personitas. Vamos a escuchar un poco de ella. Como vieron ya pudimos escuchar un poco de misa para darles el descanso eterno a estas cuatro personitas que vivían aquí en el municipio de Clahuililpan, estado de Hidalgo. Pero nos vamos a dirigir donde sucedieron los hechos. Dicen que todavía hay muchas personas que aún no las encuentran. Pues vamos a ver qué pasa por allá. Pues bueno, amigos, ya llegamos donde fue el suceso. Estamos caminando un poco para allá. Hay mucha gente por lo que estoy viendo. ¿Ese es hueso? Sí. ¿Cómo se identifica? Pero mejor ahí déjalo lo blanco. Por lo blanco. Por lo blanco y el deslado. Sí, sabes cómo quedó hueso. Sí, es cierto. ¿Usted que vive por aquí, como cuánta gente cree que había aquí? Aquí hay alrededor de 800 personas. ¿800? Al momento de la tragedia, del mero flamazo, vamos a decir. Niños, de todo. Niños, señoras, de todo un poco. ¿Y usted cree? Porque muchos de los que no conocen dicen, ah, es que eran huachicoleros. ¿Usted cree que eran huachicoleros? Es que en este caso, mira, creo yo que ya no se sabe si eran o no eran. La mayoría de gente al momento dijo, ay, hay gasolina, vamos por gasolina. Pero no entendieron de qué era peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué traer niños? ¿Por qué traer señoras? ¿En estos momentos acaban de encontrar alguna pertenencia de una persona? El nombre es Mendoza Ramírez Emanuel Francisco, Avenida Zaragoza, Sin Número, Barrio Nuevo, Tetepango Hidalgo. Gracias. Hace algunos minutos estábamos aquí y encontramos monedas. Por fin han llegado los familiares de Hugo Antonio Godoy, persona que se dedicaba a vender elotes y fruta. Como pueden ver, el fuego de la explosión llegó hasta acá, hasta esta zanja, donde por lo regular hay agua para, pues sí, alimentar a las plantas o lo que estén cultivando las personas de este terreno. Pero sé que muchos de ustedes conocen muy bien estos postes. Estos postes que te indican no cavar porque hay un ducto de Pemex. Por eso encontraron este ducto y de ahí empezó a salir toda esta gasolina que muchos empezaron a recolectar. Hemos visto algunos botes quemados. Esto que vemos aquí es un poco de la gasolina que muchas de las personas estaban recolectando. Como pueden ver es un líquido amarillento. Dicen que ya le echaron un químico, el cual ayuda a que ya no prenda. Huele muy feo en verdad. Me estoy arriesgando mucho, mejor me retiro. No sé si alcancen a ver como que la tierra algo morada. No sé si se vea, pero ese químico es el que echaron para que ya no se prenda esto. Estamos en el lugar de los hechos donde la gente estaba recolectando esta gasolina. Aquí, pues mucha gente se le hizo fácil recolectar esta gasolina. Sabemos bien que había escasez. Pero, por aquí, han encontrado los cadáveres de las personitas que han estado aquí. Todos están haciendo el trabajo. Bueno, más bien la gente que vive aquí está haciendo el trabajo. Ahí, donde está la gente, ahí estaba la toma clandestina. En realidad, por lo que me comentan muchos de aquí, es que esa toma ya estaba. O sea, que por lo regular, sí los huachicoleros venían a sacar gasolina de aquí. Pero, esta vez, sucedió algo que nadie esperaba. Aquí está el tubo donde pasa la gasolina. Aquí, 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 donde está mi pie está el tubo. En realidad, el chisguete salía de este lado. Muchos, pues dicen que esto lo hizo las personas que estaban aquí. Pero, me comentaron hace rato que eso ya estaba. Que, por lo regular, siempre, siempre quieren sacar gasolina de aquí. Aquí había mucha gente. Fácil, yo creo unas 800 o más. Ya nos salimos del lugar porque sí me está afectando un poco el olor. Bueno, ya muchas personas se salieron a descansar un poco. Pero, miren, esta es una cubeta donde las personitas estaban acargando gasolina. ¿Qué opina usted sobre el tema, jefa? ¿Cree que la culpa la tuvo el gobierno? No. El gobierno no educó a mis hijos. No educó a mi familia. Mi familia llegó aquí por curiosidad. Por curiosidad, la curiosidad mata al gato. No quieran buscar culpables. No quieran que peleen con federales, con policías. Ya no, ya para qué. ¿Para qué? Antes de que ustedes llegaran, de que el señor llegara, la gente andaba ahí escarbando, buscando. Ustedes lo vieron. El señor llega y alborota a todo el pueblo. Ve cómo tiene a toda la gente. En verdad, es doloroso no encontrar a tu familiar. Y sí, bien dice la señora, quien tuvo la culpa fue mi propio familiar. ¿Usted qué opina sobre los memes que están circulando sobre esto? Es una burla. Es una burla. Que no respetan el dolor de las personas. Es una burla. Nada más. ¿Quién en realidad tuvo la culpa sobre esto? Los que estaban aquí presentes, nada más. Porque nadie nos trajeron a la fuerza, la verdad. Yo sé que a nadie nos trajeron a la fuerza. La tentación. La tentación les ganó. Se hizo viral en las redes sociales. Y créeme que, te lo aseguro, que el que lo hizo, ni estuvo aquí. Pues bueno amigos, el video del día de hoy termina aquí. Solo quise hacer este video para que se informaran un poco más. Y yo también tuviera conocimiento de lo que en realidad pasó.